hola cómo están un saludo para todos los seguidores de arte infernal tv mi nombre es julio rey soy el baterista de la banda de botox somos una banda de capital federal estamos desde el año 2015 en el circuito del under este 20 de febrero pasado lanzamos nuestro álbum debut que se llama la disputa más grande del arte lanzado en esa fecha precisamente porque es la fecha de nacimiento de una de nuestras referencias como kurt cobain así que bueno nos invitamos a que puedan escuchar nuestras en nuestras redes el álbum en spotify en youtube en instagram también nos siguen como de autos oficial y gracias a la gente de arte infernal por el espacio la discusión la banda está formada por adrián titán en guitarra y voces madriano rayo en bajo y voz principal y yo que soy julio rey en batería y algunos serraditos